¡Suscríbete! ¡Ah, es lo último! ¡No, no importa! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡No, te estoy hablando! ¡Hey muchachos! ¡Ya por favor! ¡Dale! ¡No! ¡No te vas a ir! ¿Por qué? ¡Porque te estás llevando toda la serventa ahí! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡But! ¡Ole! .. ¡No te vas a ir! ¡Ah, es lo tengo! Gracias. Gracias.